¡Muy bien! Mejor... Mejor... Te sentí la oliva... ¿Elas se trató? No digas cómo era que me lo hacían mucho ruido Pero se hacía un poquito Se metió Pues yo soy la oliva Lo oliva Y mientras lo que salgo es el mismo Lo que se siente la oliva ¡Ah! 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 ¡Golpitan! ¡A la cabeza en la panza! ¡Y en la cabeza en la cabeza digo! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No me quiero! ¡Pero a mí! ¡A mí no me dijeron! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque los gachitos los quisieron! ¡Ahhh!